los que dice en los domicilios de las casas de las que de las casas en los que han de comer o sea en el lugar donde van a estar allí cuando pase el ángel de la muerte no les va a hacer nada porque embarraron sangre en los guinteles de las puertas y en el marco y todo eso por eso la importancia de la sangre pero desde un principio vemos que en el jardín del edén el señor mató animal para cubrir a la nieva ya derramó sangre es la primera vez ahora la salida para 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 de israel para egipto que fue lo que dijo van a ser salvos cuando embarren las puertas de sangre hay que entender eso porque miren el pecado sí porque el pecador hermano necesitaba conocer de primera mano la pena y el precio del pecado mi hermano dios exigió sangre de los hijos de israel y el señor todavía exige sangre esta noche muchos de nuestros de nuestros de nuestros días en esos días muchos retroceden ante la mención de la sangre no 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 yo no creo eso no 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 olvídese de eso no 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 cómo no sin embargo si por eso nomás pregúntate por qué la mayoría de los predicadores te hablan más de dinero que de la sangre usted habla más de 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 la ven de de los placeres de de que todo te va a ir bien de que te va a venir un carro que te va a venir que va a venir dinero que te va a venir una casa que te va a venir este que te va a venir este o que está bueno yo puedo bendecir bendice señor pero cuando te arrepientas y busques al dios de verdad porque no es santa claus papá sin embargo siempre ha sido el método de dios mis hermanos para tratar con el pecado y siempre lo será no podemos ver en la palabra del señor diferentes 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 citas en hebreos 9 22 por ejemplo y en el primer de pedro 1 18 y 19 pero mire hebreos 9 22 que es lo que dice pon atención dice y casi todo y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado papá entonces si vemos también si primero es pedro 1 18 y 19 con atención el 18 dice sabiendo pedro diciendo sabiendo que habéis sido rescatados de nuestras vanas conversaciones la cual recibiste de nuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata y el 19 dice sino con la sangre preciosa de cristo como con como de un cordero sin mancha y sin contaminación santo 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 que el señor está hablando por adelantado a un tiempo en el que él debe él daría la sangre definitiva por nosotros o sea que él está mirando hacia adelante a un tiempo cuando su precioso hijo iría al calvario y derramaría su sangre poderosa y preciosa y omnipotente por ti y por mi cabezón el único que puede perdonar los pecados no es el padrecito no soy yo como apóstol no es tu pastor nada él no va a la sangre de Jesucristo la que borra el pecado así que pon mucha atención de lo que estoy hablando ese es el propósito detrás de estos sacrificios que el Señor ordenó todo apunta hacia donde hacia la cruz del Señor Jesucristo la sangre de Jesucristo no la sangre de María no la sangre de Pancho Villa no la sangre no la sangre de Buda no la sangre de Krishna no la sangre no no Señor solamente la sangre omnipotente de Jesucristo estoy hablando de la provisión de la sangre que el Señor dio entonces hay que hablar también en donde se se proveyó esa sangre el lugar de la provisión y tenemos que entender que el lugar que Dios mencionó es el altar un lugar asociado con la muerte y el sufrimiento del Señor el altar era un lugar grasangriento sombrío también marcado por la sangre de los muertos y moribundos y todo eso del altar surgió el humo y el sacrificio que ardía allí continuamente era un lugar de sacrificio el altar me atrevo a decir que por eso muchos de ustedes que me están escuchando llegan a la iglesia ya no se paran en el altar más se paran como guacamayas con los hermanos a estar periqueando y hasta hasta que suene el reloj del tiempo y empiece el culto y doy una orden ahorita a los líderes de misión divina van a empezar los servicios con oración no nomás así no es concierto señores si no me paro yo cuando estoy allí hoy se acabó miren una vez más en mis hermanos todo esto apuntaba hacia un un momento en que el hijo de Dios iría a un altar llamado a la cruz y derramaría su sangre preciosa por la redención de la humanidad mi hermano mi hermano por favor nunca pierdan de vista el terrible precio que Jesús pagó por nosotros si estás siendo bendecido con finanzas fue por su sangre hermano si tienes una casa nueva es por la sangre de Jesús si tienes un negocio fue por la sangre de Jesús hombre cabezón ¿entiendes? no es porque tú eres muy sabio no porque barbeaste a un millonario y te dio algo no señor no no porque te doblegas delante del gobierno que da las estampillas y da todos los queques y cuantos no es la sangre de Jesucristo él sufrió terriblemente para que pudiéramos ser salvos y bendecidos y mira así como los sacrificios antiguos fueron fueron altados al altar y quemados con fuego Jesús también fue clavado en el altar en la cruz y quemado del fuego de la ira divina el precio que pagó fue un precio terrible y al hablar de proporción de la proporción de la sangre el propósito de la provisión ¿para qué se nos da? ¿cuál es el propósito que el Señor provió esa sangre? y cuando analizamos la palabra Dios les recuerda que la razón por la que les dio los sacrificios de sangre fue para hacer una expiación por sus pecados la palabra expiación significa una cubierta Dios les dio la sangre como un medio para cubrir sus pecados y llevarlos a una comunión con Él para que no lo olvidemos hermano el pecado nos separa de la presencia de Dios y aquí estoy hablando con mundanos y pecadores y incrédulos pastores y ministros y de todo porque ahorita el ministro anda por ningún rumbo también nos lo dijo el profeta Isaías en Isaías 59 versículo 2 la sangre tiene el poder para unirnos al Señor Isaías 59 apúntenlo dice he aquí que no se ha cortado las manos de Jehová para salvar ni hace al gravio su oído para oír versículo 2 dice mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no ir entonces tenemos que entender mis amados hermanos pueblo de Dios y sobre todo los incrédulos que me están escuchando que por alguna razón se metieron y están escuchándome si hay una separación no importa la veladora que pongas no importa el rosario que hagas no importa que vayas 20 veces con el padrecito a excomulgarte no 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 señor nada de eso nada de eso posible hay una barrera tienes que estar cubierto por la sangre de Jesucristo pedir perdón y pedir la salvación del señor por eso yo no sé ustedes pero una de las verdades más notables hermanos de la biblia es el hecho de que de que dios realmente quiere tener comunión con usted y conmigo el señor ha demostrado que esto es 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 lo lejos que ha llegado para lo que ha hecho él y todo lo que ha hecho él para unirnos el hecho de que dios pusiera nuestro valor por encima de otra vida como la de Jesucristo es algo asombroso hermano para mí es una es una prueba absoluta del poder del amor de dios por la humanidad verdad que sí tenemos que entender eso que él nos valoraría más que la vida de su propio hijo es una verdad que es maravillosa más allá de lo de lo imposible hermano lo siento por muchos que me están escuchando que han estado en misión divina y andan de diablos de pecadores le dieron la espalda a dios le dieron la espalda a la iglesia y me dieron la espalda a mí también pero olvídese de mí le dieron la espalda al señor y regresaron a su vida pecaminosa alabado alabado sea Dios para siempre palabras poderosas de dios en romano 5 8 dice algo poderosísimo también el apóstol dijo pero dios muestra su amor para con nosotros ¿te acuerdas? ¿cómo? ¿cómo muestra su amor? en que siendo aún pecadores no era para que nos salvara vamos al infierno es lo que quieren vámonos Cristo murió por nosotros ¿sí? no hizo lo que lo que sucedió en el diluvio cuando Noé que casi toda la humanidad se fue al infierno unos cuantos fueron salvos o cuando Sodoma y Gomorra fueron desaparecidos del mapa del mapa con fuego y con azufre ciudades enteras pero de nosotros tuvo compasión hermano de ti tuvo compasión papá ¿por qué? porque la sangre es una substancia preciosa la sangre es una sustancia proporcionada para nosotros tercera división de esta cátedra voy terminando por eso iba rápido no voy a estar esperando a nadie la sangre la sangre es una substancia poderosa la sangre es una substancia omnipotente la sangre cubre el pecado hermano se afirma nuevamente en este versículo que hemos leído al principio que la sangre fue dada para cubrir el pecado es decir cuando la sangre fue derramada y aplicada en el altar Dios vio la sangre y no el pecado fue quitado el pecado de su vista y él aceptó la sangre del sacrificio inocente en lugar de la culpa del pecador ¿están oyendo? pero mire curiosamente de todos los millones de sacrificios que fueron asesinados durante los días del tabernáculo y más tarde del templo también ni un solo pecado fue quitado solo estaban cubiertos por la sangre y tuvieron que ser recuperados a medida que se volvían a cometer otra vez pecado tenían que otra vez llevar sangre tenían que otra vez ofrecer sangre para cubrir sus pecados no quiere decir que no no se les quitaban los pecadores sino tremendo esto nos dice muy claramente en el libro del libro de Hebreos Hebreos 10 11 apúntalo Hebreos 10 11 dice 9 9 9 y 10 11 dice 9 al día siguiente mientras ellos iban viajando un saludo un saludo de Hebreos 10